En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, mi amor. ¿Y tú por qué subes tantas tonterías? Porque quizás alguien tuvo un mal día. Y con mis tonterías, le saco una sonrisa. Así duerme alguien que no tiene ninguna preocupación en la vida. No tiene que ir a la escuela, no tiene que ir al colegio, no tiene que ir a la universidad, no tiene que trabajar, no tiene horario, lo único que le interesa es que cuando se despierte, ese plato de comida esté lleno. ¿Y usted por qué no trabaja? Por un problema que tengo a la vista. Ah, sí. ¿Y cuál es ese problema? Que no me veo trabajando. Nos tenemos el uno al otro. Si eso no es una familia, no sé lo que es. ¿Me está acostumbrado? Andas tomo y tomo fotos. ¿Lo que están cerrando? Hoy me siento como un campo sin vacas. ¿Solo? No. Desgranado. ¿Puedo eso? ¿No, sí puedo? No, claro que no. ¡Sí puedo! Y lo hice varias veces. Y ahora un poema. En el cielo están las estrellas, la luna y el sol, y en la tierra esta precisura que son... Señor, aleja esas voces de mi mente. ¿Que me coma qué? ¿Zapatos? Estoy enojado. ¿Estás enojado? Sí. Yo hago berrinche. ¿Quieres hacer berrinche? Sí. ¿Estás muy enojado? Yo hago berrinche.